En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Editamos el Evangelio de San Juan capítulo 3 del 16 al 21. Hoy, amado Padre, quiero adorarte y bendecirte por este nuevo día, este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad que me das. Hoy comprendo, Señor, el amor tan grande que tienes para el mundo, para cada uno de nosotros, tus hijos. Y te damos gracias por esto, por tu amor. En aquel tiempo, le dijo Jesús a sus discípulos. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal, aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sería magnífico, sería bello tener hoy, durante este día, poder tener esta frase tan presente en el pensamiento y en el corazón. Tanto amó Dios al mundo. Y pudiésemos atendernos solamente en la palabra tanto, que enmarca algo ilimitado, ¿verdad? Algo que se desborda. Quizás pudiésemos decirlo, traducido a otros términos sinónimos, hasta el extremo, hasta la inmensidad, hasta la locura. Nos amó Dios, Padre. Tanto así que nos dio a su propio Hijo. Y no hay que olvidar lo que dice este discípulo amado, Juan. No es un escritor que quiere darnos una crónica de la vida de Jesús. Todo lo contrario. Es un hombre que sabe interpretar, que sabe vivir, que sabe hablar de la experiencia de ese amor. De ese amor en el cual su cabeza reposó en el pecho del Maestro. Y aquí está lo maravilloso, lo hermoso, lo exuberante, lo extremo, lo inmenso. Y es que ese amor no seduce. Ese amor es atrayente. Ese amor nos impulsa a vivir y a pensar siempre en él. Hoy tomamos el ejemplo de San Juan. Y vas a únicamente mirar todo el contexto de las cartas y del Evangelio. Porque cuando ya estaba anciano San Juan, con lágrimas y en su corazón tan lleno de ternura, también nos dejaba una recomendación. Recuerden, recuerden, señores cristianos. Recuerden, hermanos y hermanas, nos dice San Juan, a lo último de sus escritos, amados unos a otros como Jesús nos ha amado. Y yo creo que este Evangelio tiene que leerse de rodillas, en silencio y con ojos enamorados. Gracias Jesús por este ratito de oración en el que he descubierto de una manera especial el amor derrochador del Padre. Gracias por amarme. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte.